La poeta juchiteca Natalia Toledo aborda en su más reciente libro, Deche Vitope, El dorso del cangrejo, los sueños, mitos, leyendas y tradición cultural del pueblo zapoteco en una edición bilingüe. Detalló que la idea de El dorso del cangrejo surgió de la unión de dos libros, teniendo como finalidad contar algunos detalles de la composición de una mujer juchiteca. El dorso del cangrejo son dos libros que yo uní para contar algunas cosas que componen a una mujer juchiteca, que hablan de la mujer del Istmo, que hablan de las cosas que a mí me provocan escribir, que me provocan soñar, que me provocan ponerlo ahí en el papel. El dorso del cangrejo es una versión femenina, una mirada muy muy femenina de una cultura a la que yo pertenezco, que es la zapoteca. Deche Vitope, El dorso del cangrejo. Una mirada de autocrítica a la cultura zapoteca y a las mujeres que ahí pertenecen. Con información de Guillermina Villalobos y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone. Notimex.